¿Qué tal, feliz martes? Les doy la bienvenida a este espacio informativo de la prensa y damos comienzo con las noticias. Tamaulipas es el primer estado en el país que se hace cargo íntegramente de las estancias infantiles, dijo la senadora Josefina Vázquez Mota, presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Al participar y atestiguar en Ciudad Victoria la entrega por parte del sistema DIF estatal de los apoyos a 245 estancias infantiles para que mantengan su funcionamiento en la entidad en beneficio de los menores y los padres de familia. En otras noticias, Donald Trump cumplió ayer sus advertencias y retiró al menos el 40% de su personal de aduanas y protección fronteriza, presuntamente para atender la crisis de migrantes, lo que llevó a cerrar carriles y trastocó casi todos los pasos fronterizos con México. Filas kilométricas y esperas que triplicaban el tiempo regular de cruces fueron reportadas en toda la frontera con EEUU a excepción de Baja California. Caminos y puentes federales, así como funcionarios mexicanos, reportaron demoras desde dos horas hasta seis horas en los puentes internacionales de Reynosa, Nuevo Laredo y Matamoros, esto en Tamaulipas, así como en Piedras Negras y Ciudad Acuña en Coahuila y Ciudad Juárez en Chihuahua. Y de más información, las exportaciones quedaron paralizadas totalmente ayer al mediodía, cuando agricultores, contractores y camiones arribaron para bloquear los accesos a la aduana de puente internacional Reynosafar en protesta por la incertidumbre económica en el campo por acordos presupuestales. Aunque recientemente se anunciaron una serie de medidas por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para aminorar la afectación, los agricultores no quedaron conformes con las medidas ya que solo incluyeron a 4.200 productores más en los programas de apoyo. Y volviendo a la información local, Reynosa se ha mantenido atractiva para los inversionistas pese a los conflictos laborales que se presentaron en el cercano municipio de Matamoros al inicio de este año, indicó el Secretario de Desarrollo Económico Carlos García González, quien además informó que durante el primer trimestre de 2019 esta ciudad fronteriza generó 3.000 nuevos empleos, 90% de ellos permanentes. Esto es todo por el día de hoy, los invitamos a que se mantengan informados a través de la prensa.mx así como en nuestras redes sociales. Nos vemos el día de mañana.